La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación sigue trabajando por un reinicio del modelo de alternancia progresivo, seguro y en orden. En compañía del Ministerio de Educación, realizó actividades de supervisión y verificación en la zona rural y urbana del municipio. Por su parte, Andrea Suárez, Subdirectora de Calidad de Primera Infancia del Ministerio de Educación, resaltó el trabajo que se viene realizando desde el municipio para el reinicio de clases seguro, progresivo y en orden. En el proceso de micropalanación que hace la entidad territorial, seguimos dándole agilidad al Plan Nacional de Vacunación en lo local, con cada vez más puntos abiertos y accesibles a la población para eliminar todas las barreras que se puedan presentar. De igual forma, en articulación con la Secretaría de Salud, realiza una jornada masiva de vacunación COVID-19 para docentes de las instituciones educativas del municipio de Valledupar el día 9 de junio en la institución educativa Loperena Central. Sí, estamos adelantando la jornada de vacunación especial para todos nuestros docentes, enfocado en la inmunización de todo el equipo de trabajo de todas las instituciones educativas del territorio para adelantar y avanzar en todos los procesos académicos en cada una de ellas. Esto es necesario para que nuestra comunidad educativa cuente con los docentes vacunados y podamos adelantar el proceso de alternancia en cada una de ellas, implementando los protocolos de bioseguridad y la trayectoria escolar de nuestros niños. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doblevía Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Los Caciques Los Caciques